¡Suscríbete al canal! Que no es nada, obviamente porque te diviertes full haciéndolas Bueno y sin más preámbulos, tengo muchísimos modelos porque hice, como era tan barato, hice bastantes modelos Bueno, ya se los voy a mostrar a continuación y las dejo con el tutorial Espero que las hagan y que me comenten aquí abajo en el video si les gustó o no Y por supuesto, si se animan a hacerlo, me dejen saber por fotos, me las pueden publicar en Facebook, Instagram O enviármelas por email, como ustedes quieran Pero todas esas redes sociales están acá abajo en la caja de información Así que espero que les guste Y si quieren saber ideas de peinados con este tipo de bandas, también me las dejan en los comentarios O le dan dedito arriba y eso me hará saber que les gusta Nos vemos y las dejo con el tutorial Chao ¡Gracias! 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 Los materiales van a ser racimos de flores artificiales Colitas para el cabello O cintillos elásticos Silicón caliente en barra con la pistola Y tijeras de floristería Vamos a cortar un racimito Así Y vamos a quitar las florecitas Es súper fácil de hacerlo Así Y vamos a cortar las hojas Por la mitad De esta manera Nos va a quedar así Todas sueltitas Ahora vamos a empezar a pegar las florecitas una a una El diseño que tú quieras Agruparlas Ponerlas separadas Como tú quieras Esto es en caso de florecitas pequeñas Porque si las pones muy separadas Esto es un consejo que te doy Se puede ver un poco pobrecito de cintillo Y pues tú necesitas que se vea bien bonito Entonces este es el consejo que te doy Si quieres lo puedes seguir Puedes combinar varias flores O puedes combinar hojas y flores Bueno, pues Pues Sí Gracias por ver el video. 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 Hazla lo más tupida posible para que te cubra toda la cabeza. A mí me gusta dejarle un espacio al atrás o en la parte trasera porque se ve como una corona de verdad. Pero si tú quieres la puedes hacer en toda la circunferencia. Ahora para hacerlas con las grandes a veces traen un piquito, ese piquito se lo vamos a cortar para que quede plana. Y así te queda la flor. Lo que vamos a hacer es volver a agarrar nuestra liga y vamos a poner menos cantidad de flores y que tenemos que centrar un centro. Buscar un centro y colocarlo ahí. Y después tomar las medidas e ir colocándolas de manera pareja o medida. Para que cuando te la coloques queden las flores puestas y asimétricamente colocadas. Y ahora vamos a reñar los espacios que no te gusten, los puedes reñar con hoja o con otras flores. A mí me gusta ponerle hoja para que parezca como una mata en mi cabeza. Bueno chicas este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado y que lo intenten por supuesto. Un besito y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!